Música Oscar, bienvenido a Directorio TV 2015 y coméntanos un poco sobre tu local, sobre lo que manejan acá. Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos. Nos encontramos ubicados en el Centro Comercial Unilago, local 2299, donde tenemos un gran portafolio, donde les podemos ofrecer servicio técnico, también manejamos reparaciones, venta de partes de gama alta y equipos de entrada para el hogar, entradas básicas. El local se encuentra en el segundo piso del Centro Comercial, el teléfono es 357-9124, donde podemos ofrecerle gran variedad de partes, respecto a tarjetas de video, boards, cajas de alta gama. Contamos con un servicio técnico especializado para máquinas de alta y baja gama. Lo que les podemos brindar es una muy buena atención, podemos ofrecerles un servicio técnico eficiente y muy buena atención. Tenemos un personal altamente especializado en máquinas robustas o máquinas sencillas de casa, donde le podemos brindar la mejor asesoría, con el mejor servicio y muy buenos precios. Pues manejamos precios, por lo menos en discos, manejamos precios desde 115 mil pesos en adelante. Bueno, ¿tienen alguna página de Facebook, Instagram que nos puedas comentar para todos los televidentes? La página es technicalsystem.com, donde pueden encontrar todo el portafolio que manejamos. Bueno, entonces recuérdanos el local y regálanos una bienvenida a todos los televidentes. Bueno, nuevamente los invito para que vengan cordialmente y tener el gusto de atenderlos. El local es 2299, nos encontramos en el Centro Comercial Unilago, segundo piso. Bueno amigos, ya tienen la invitación de Óscar Bernal y nosotros seguimos en estudio con Directorio TV 2015. Technical System, en el local 299 del Centro Comercial Unilago, servicio técnico y reparación de computadores. Los profesionales los encuentras en Technical System.